Y volvemos chiquillos en una mañana tan particular, en un recuerdo tan particular, con dolor, con congoja, con respeto, con humildad y con admiración por dos grandes chilenos de corazón, Felipe Cubillos y ahora Felipe Camiruaga. Y tenemos un chiquillo invitado esta noche, ¿cómo lo presentamos a este chiquillo? El soltero más apetecido de Chile, el animador de la televisión chilena que está ahí, que está en Canal 7 hace mucho tiempo y que tiene personajes y que hace radio y que es asediado por la prensa y que tiene su celular siempre apagado y que hace cinco años que no venía a conversar con nosotros y que no va nunca a los programas de televisión y que le cargan los cara a cara y que es muy buen amigo y por eso está aquí Felipe Camiruaga. Chiquillas, señoras, caballeros, lo tenemos. Maestrísimo. Tomás. Gracias por la paciencia. Te pillamos con el celular prendido, te invitamos y aquí estamos. Te lo agradezco enormemente pues Felipe. Me encantaba también. ¿Es difícil conversar contigo? ¿Te carga venir a los programas de conversación? A ver, no me carga. Si me cargara no estaría aquí contigo conversando. Realmente los programas de conversación me gustan mucho. Lo que pasa es que hoy en día los programas no son específicamente conversación. La conversación es un pretexto para entrar en otras cosas que sí me cargan. Pero es curioso que lo diga yo porque yo también he hecho y hago ese tipo de programas. Pero bueno, no por eso voy a ser víctima de ellos también. Lo he preguntado un millón de veces y no me canso. ¿Quién es Felipe Camiruaga realmente? Yo creo que eso lo voy a responder un día antes de morirme. Porque aunque suene muy filosófico yo creo que no terminamos de crecer y de hacernos mientras estemos viviendo. Por lo tanto decir ahora, a los 36 años que tengo, quién soy me resultaría un poco prematuro. Pero básicamente soy una persona, o lo que soy de persona, soy una persona muy tranquila, muy cariñoso, muy alegre, pero al mismo tiempo muy nostálgico y muy romántico. ¿Nostalgia de qué Felipe? No sé, fíjate que pensando mucho esto de que a veces a alguna prensa le gusta caraturarte como una persona ermitaña, solitaria, como que uno viviera todo el día en el cerro mirando la ontananza, pensando en las penas de la vida. Yo no soy esa persona, yo soy una persona que vive la vida en forma muy nostálgica, pero en buena, no en mala. La nostalgia tiene una connotación para mí por lo menos súper bonita, muy romántica. Y eso es lo que, como me gusta vivir a mí. Me gusta el invierno, me gusta la penumbra, me gusta el cariño, me gusta la chimenea, me gusta un domingo en cama leyendo, viendo televisión, ojalá cucharita con mi pareja, eso me gusta. ¿No eres un triste endógeno? No, no. ¿Cuál ha sido la mejor época de tu vida personal? ¿Es esta? ¿Es la que viene? ¿Es a los 15 años? ¿Fue a los 15 años? No, yo creo que lejos, la mejor época de mi vida la estoy viviendo hace dos años hasta ahora, y yo creo que se proyecta, a no ser de que tuvieran un accidente, quien ellos lo quiera, sentimental o como sea, pero proyecta una vida muy feliz, muy feliz. Lo que pasa es que la felicidad es distinta para mí que para otras personas. Para mí la felicidad es mucho más interior que escenográfica. Hay gente que escenográficamente se ve muy contenta, muy feliz, porque yo de repente puedo discutir esa felicidad. Pero mi felicidad es una felicidad intelectual, es una felicidad personal, íntima. Eso para mí es la felicidad. ¿Cómo cuadras, Felipe? ¿Cómo conviven esta tranquilidad de tu vida personal, que es lejos lo más importante, sino la única importante? La pelotera de la televisión y la radio, tú haces televisión y radio, y muy bien, con que te ganas la vida. ¿Cómo lo haces para compartir, para que estas dos vidas convivan? Bueno, la televisión, la radio y las comunicaciones en general son mi pasión. O sea, yo soy un apasionado de lo que hago. Yo diría que soy un comunicador por vocación. Para mí las comunicaciones no son un negocio. Se han transformado en un buen negocio, pero no son un negocio. Yo nunca he buscado las comunicaciones para tener dinero, ni para tener fama. No, yo soy de vocación comunicador. Y eso me encanta. Pero al mismo tiempo, tengo la suerte de tener un mundo propio muy rico, que es lo que hago en mi vida privada. Y esa vida privada que me encanta mantener privada. ¿Por qué? Porque la otra es muy expuesta. O sea, yo creo que no hay nadie que tenga una vida más expuesta que una persona que trabaja en las comunicaciones. Mucho más que un deportista, un político, porque los que trabajamos en comunicaciones por vocación, somos, aunque hablen tercera persona, yo soy Felipe Camiroaga a las 24 horas del día. Yo no salgo del canal y dejo al personaje en el canal y después voy para mi casa, al mall, a la iglesia, a caminar. Y no soy nadie, no. Yo soy Camiroaga a las 24 horas del día. Y eso, por lo menos a mí, me requiere tener una vida privada, muy privada, intransablemente privada. Felipe, no porque tenga algo que esconder, en absoluto, tengo una vida totalmente normal. Pero sí me gusta darme ese gustito de tener una vida privada, rica y privada. Felipe, ¿por qué no te has casado todavía? A los 36 años las encuestas dicen que los hombres en Chile deben estar más o menos casados. Sí. ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no he estado preparado? ¿Por qué no he estado preparado hasta ahora, diría yo? Yo creo que, y coincide un poco con lo que te decía recién, de hace dos años, por ejemplo, estar viviendo, empecé a vivir una vida distinta, me llegó la madurez. Por lo tanto, yo te diría que, a ver, uno nunca está súper preparado para casarse, pero en este minuto yo tal vez estoy más preparado que antes. Así como hay mucha gente que tiene 36 años en mi edad, que está separado una o dos veces. Entonces, esto de las estadísticas que digan que yo debería estar casado, no es tan así, no lo comparto mucho. Nunca, aunque sentí la presión social de casarse... ¿La has sentido? Sí, absolutamente. No solamente las chiquillas de turno, sino que la presión del ambiente, ¿no? No, obviamente. El ambiente social, específicamente chileno, diría yo, es muy fuerte en ese sentido. Pero, ¿por qué no te casás? ¿Y después por qué no tenés guagua? ¿Después por qué no tenés otro hijo? ¿Después por qué no te separás? Entonces, como que el ambiente social te va condicionando tu futuro. Y yo, en ese sentido, he sido muy respetuoso conmigo mismo y con mi madurez. Y yo pienso que me voy a casar el día que esté preparado y, por supuesto, que coincida cuando tenga una mujer. ¿Y qué es estar preparado? ¿Conocerte más a ti mismo y conocer a las mujeres más de lo que las conoces? ¿Son las dos partes? ¿Más una que otra? ¿Cómo la cosa? Porque a las mujeres hay que conocerlas. Mira, yo creo que... Uno no termina nunca de conocerlas. Dice que no hay que conocerlas, no hay que entenderlas, hay que quererlas, ¿no? Hay que quererlas. Yo creo que hay que partir conociéndose y aceptándose uno. Y en ese momento, uno va a conocer y va a aceptar a su pareja. Y yo quiero que mi pareja venga con hijos. Ojalá lo más rápido posible. Así que de ser uno, vamos a ser muchos. Y para eso yo tengo que estar muy bien, tengo que estar muy centrado, tengo que estar muy maduro. Y lo siento así, así que... ¿Qué porcentaje de tu ser es todavía dudas? ¿Qué pedacito de esta proporción, que es el ser humano, Felipe Camiluaga, tiene dudas, conflictos, contradicciones? ¿10%? ¿20%? ¿30% de ti mismo son contradicciones? ¿Y situaciones emocionales, psíquicas, personales no resueltas? No, hace un par de años atrás yo te diría que era un 90% de dudas. ¿90% de dudas? Y un 10% de certidumbre, si se podría decir así. Y hoy en día creo que tengo un 50% de dudas y un 50% de seguridad en todo lo que hago. Yo creo que es suficiente como para vivir una vida entretenida también, porque si uno tiene todo resuelto, a los 36 años se pondría bien fome. Pero 50 y 50. 50 y 50. Igual, como dicen los muchachos jóvenes, igual o más jóvenes que los otros, igual 50% de dudas es harto. Pero tendría que conversarle con una persona un poquito mayor que yo, como tú por ejemplo. Ah, claro. Un poquito. Claro, y preguntarte qué porcentaje de dudas tiene una persona que tiene un par de matrimonios, que ha trabajado mucho, que tiene un par de años más que yo. Yo creo que anda por ahí también, ¿o no? No, un poco menos, yo diría un 15%. ¿De dudas? 15%. Ya, voy para allá yo. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, medio siglo no pasa en mano. Felipito. Un poquito más de un par de años entonces. ¿Cómo es la mujer ideal de Felipe Camilo Haga? Armemos una pieza así, mental, física, emocional, forma y fondo. ¿Cómo sería? ¿La apertura de Jennifer López? No, mira, yo fíjate que en esta oportunidad no te hablaría de la parte física. Qué bueno. Yo he tenido la suerte, Tomás, de tener parejas muy bonitas. Sí, ¿no? Muy bonitas. Sí. Pero... ¿Te gustan más las rubias que las morenas? No, me da lo mismo. Ah, ya. Me da lo mismo. ¿Colorinas también? También colorinas. Ah. Pero aunque suene un poco cliché tal vez, las parejas que yo he tenido, que no han sido muchas, a diferencia de lo que dicen los mitos urbanos y las leyendas. ¿Cuántas pololas has tenido? Yo he tenido tres o cuatro pololas de pololeos largos. Y han sido mujeres bonitas, lo reconozco, mujeres bonitas. Obvio, súper bonitas. Pero yo te diría que tienen una belleza interior increíble. Y en eso yo no me he equivocado nunca. Porque uno puede salir un par de veces con una mujer bonita, pero cuando las relaciones se alargan un año, dos años, seis años, es porque detrás de esa belleza física hay una belleza interior súper profunda. Y yo he tenido esa suerte. Pero como dice la canción de José José, la belleza cansa también, Tomás. Sí, po. La belleza pasa a un segundo plano, la belleza física. Y uno se tiene que quedar 20, 30 o 40, o toda la vida, ojalá, en mi caso, casado con una mujer bonita por dentro. Y una mujer para mí tiene que ser inteligente. Y no hablo de la mujer inteligente, esa mujer cabezona intelectualmente, no sé, científica. No, yo te hablo de una mujer inteligente para vivir la vida. Porque la palabra inteligencia, para mi gusto, abarca mucho. Por cierto. Una mujer alegre es inteligente. Una mujer sensible es inteligente. Una mujer que se cuida físicamente es inteligente también. Por lo tanto, yo creo que la palabra inteligencia me encantaría. Además me potenciaría a mí intelectualmente, cosa que me gusta mucho. Felipe, eres un tipo de amigos, de amigos hombres me refiero. ¿Tienes amigos, hombres? Tengo muy buenos amigos. ¿Tienes buenos amigos? Muy buenos amigos. ¿Hablas en plural? ¿Tres, cuatro, cinco, dos? Sí, tengo amigos del colegio, que es íntimo amigo actualmente. Tengo amigos que hice la televisión. Tengo amigos que no son de la televisión, pero amigos íntimos sí, sí. Tengo tres, cuatro o cinco amigos íntimos de abrazarnos, de saludarnos de besos, de contarnos todo o de respetar nuestro silencio. Vamos a hacer una pausa, estamos en el cara a cara de siempre recordando a Felipe Camiruaga. No se mueva, volvemos en un instante.